Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la octingentésima quincuagésimo séptima jornada de las mil y una noches. Ella, Cherezade, dijo, Y por mi parte sé decir que entre los clientes suyos, cuyos son arables pies calzo, tengo varios ciegos más clarividentes merced al loco que tienen en la punta de cada dedo, que el maldito barbero que me afeita la cabeza todos los viernes acuchillándome el cuero cabelludo actualmente, que al hagas se lo haga expiar. Y el derviche langrón exclamó, Bendito sea el seno que te ha lactado y ojalá puedas por mucho tiempo todavía enhebrar la aguca y calzar pies honorables, oje que de buen augurio. Es verdad que no anhelo otra cosa que someterme a tus indicaciones con objeto de que procures buscar la casa en cuya bodega pasan cosas tan prodigiosas. Entonces el jefe Mustafa se decidió a levantarse y el derviche le vendó los ojos y le llevó de la mano por la calle y marchó a su lado conduciéndole unas veces y guiado por él, otras atientas, hasta la misma casa de Alibaba. Y dijo el jefe Mustafa, Es aquí sin duda y no en otra parte. Conozco la casa por el olor a estiércol de asno que se exhala de ella y por este apoyo con que tropecé la vez primera. Y el langrón en el límite de la alegría, antes de quitar la venda al zapatero Remendón, se apresuró a hacer en la puerta de la casa una señal con un trozo de tiza que llevaba consigo. Luego devolvió la vista a su acompañante, le gratificó con una nueva moneda de oro y le despidió después de darle las gracias y de prometerle que no dejaría de comprar babuchas en su casa todo el resto de sus días. Y se apresuró a emprender otra vez el camino de la selva para anunciar al jefe de los cuarenta su descubrimiento. Pero no sabía que corría derecho a hacer saltar de su sombra su cabeza. ¿Cómo se va a ver? En efecto, cuando la dirigente Lul Nocturna salió para ir a la compra, notó en la puerta al regresar del soco la señal blanca que había hecho el derviche langrón y la examinó atentamente y pensó para su alma escrupulosa. Esta señal no se ha hecho solo en la puerta y la mano que le ha hecho no puede ser más que una mano enemiga. Hay que conjurar pues los maleficios parando el golpe. Y corrió a buscar un prosodetiza y puso la misma señal y en el mismo sitio exactamente, en las puertas de todas las casas de la calle, a derecha y a izquierda. Y cada vez que marcaba una señal decía mentalmente, dirigiéndose al autor de la señal primera, mis cinco dedos en tu ojo izquierdo y mis otros cinco en tu ojo derecho. Porque sabía que no había fórmula más poderosa para conjurar las fuerzas invisibles, evitar los maleficios y hacer recaer sobre la cabeza del maleficiador las calamidades perpetradas o inminentes. Así es que al siguiente día, cuando los ladrones informados por su camarada entraron de dos en dos en la ciudad para invadir la casa marcada con el signo, se encontraron en el límite de la perplejidad y del embarazo al observar que todas las puertas de las casas del barrio tenían la misma marca exactamente. Y a una seña de su jefe, se apresuraron a regresar a su caverna de la selva por no llamar la atención de los transeúntes. Y cuando de nuevo estuvieron juntos, arrastraron al centro del círculo que formaban a la enrón guía, que tan mal había tomado sus precauciones. Le condenaron a muerte acto seguido y a una señal dada por su jefe, le cortaron la cabeza. Pero como la venganza que había que tomar del principal autor de todo aquello se hacía más urgente que nunca, un segundo ladrón se ofreció para ir a informarse y, admitida por el jefe su pretensión entró en la ciudad, se puso a la habla con el jefe Mustafa, se hizo conducir ante la casa que presumían era la casa de los seis despocos cocidos e hizo una señal roja sobre la puerta en un sitio poco visible. Luego regresó a la caverna, pero no sabía que cuando una cabeza está marcada para el salto fatal, no puede menos que dar ese mismo salto y no otro. En efecto, cuando los ladrones, guiados por su camarada, llegaron a la calle de Alí Babá, se encontraron que todas las puertas estaban señaladas con el signo rojo exactamente en el mismo sitio. Porque la astuta luz nocturna, sospechándose algo, había tomado sus precauciones, como la vez primera, y al regreso a la caverna, la cabeza del guía tuvo que sufrir la misma suerte que la de su predecesor. Pero aquello no contribuyó a hacer luz en el asunto para los ladrones y solo sirvió para rebajar de la partida a los dos jayanes más valerosos. Así es que cuando el jefe hubo reflexionado durante un buen rato acerca de la situación, levantó la cabeza y se dijo, en adelante no me fiaré más que de mí mismo. Y completamente solo, partió para la ciudad. Y es aquí que no obro como los otros, porque cuando se hizo indicar la casa de Alí Babá por el jefe Mustafa, no perdió tiempo en marcar la puerta con tiza roca, blanca o azul, sino que estuvo contemplándola atentamente para fijar muy bien en la memoria de su emplazamiento, ya que por fuera tenía la misma apariencia que todas las casas vecinas. Y una vez terminado su examen, volvió a la selva, congregó a los 37 landrones supervivientes y les dijo, Ya está descubierto el autor del daño que se nos ha causado, pues bien conozco ahora la casa, y por alá que su castigo será un castigo terrible. En cuanto a vosotros, valientes míos, apresurados a traerme aquí 38 tinajas grandes de barro cocido, barnizado por dentro, de cuello ancho y de vientre redondo, y han de estar vacías las 38 tinajas a excepción de una sola, que llenaréis con aceite de oliva. Y cuidad de que no tenga ningún arraje y volver sin demora. Y los landrones, acostumbrados a ejecutar sin discutir las órdenes de su jefe, contestaron con el oído y la obediencia, y se apresuraron a ir a procurarse en el soco de los cacharreros las 38 tinajas consabidas, y a llevárselas a su jefe de dos en dos sobre sus caballos. Entonces, el jefe de los landrones dijo a sus hombres, Quitaos vuestras ropas y que cada uno de vosotros se meta en una tinaja sin conservar consigo más que sus armas, su turbante y sus babuchas. Y los 37 landrones, sin decir una palabra, subieron de dos en dos a lomos de los caballos que llevaban las tinajas. Y como cada caballo llevaba dos tinajas, una a la derecha y otra a la izquierda, cada landrón se deslizó en una tinaja desapareciendo por completo, y de tal suerte se encontraron replegados sobre sí mismos en las tinajas, las pantorrillas tocando con las nalgas y las rodillas a la altura del mentón, como deben estar los polluelos en el huevo al veigésimo primer día. Y así instalados, sostenían una cimitarra en una mano y una estaca en la otra, con las babuchas cuidadosamente guardadas debajo del trasero. Y el 37 landrón hacía pareja y contrapeso a la única tinaca llena de aceite. Cuando los landrones acabaron de colocarse dentro de las tinacas en la posición menos incómoda, avanzó el jefe, los examinó uno tras otro y tapó las bocas de las tinacas con fibras de palmera, de modo que ocultase el contenido y al mismo tiempo que permitiese a sus hombres respirar libremente. Y para que no pudiese asaltar el espíritu de los transeúntes ninguna duda acerca del contenido, tomó aceite de la tinaja que estaba llena y frotó con él cuidadosamente las paredes exteriores de las tinajas nuevas. Y así dispuesto todo, el jefe de los landrones se disfrazó de mercader de aceite y, guiándose a la ciudad a los caballos portadores de la mercancía improvisada, actuó de conductor de aquella caravana. Y a Quiquelal escribió la seguridad y llegó a él sin contratiempo por la tarde a casa de Alí Babá, y como si todas las cosas estuviesen dispuestas a favorecerle, no tuvo que tomarse el trabajo de llamar a la puerta para ejecutar el propósito que le llevaba, pues en el umbral estaba sentado Alí Babá en persona que tomaba el fresco tranquilamente antes de la plegaria de la tarde. En ese momento de su narración, Cherezá debió aparecer la mañana y se cayó discretamente, y yo discreto guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la octigentésima quincuagésima octava jornada de las mil y una noches. Muchas gracias.